Realmente lo del número uno, es verdad que a la prensa me gusta mucho a mí, pues para mí terminar el año como número uno, más que serlo, sí que ha sido algo muy bonito para mí, por lo que ha significado este año, pero para mí es, más que terminar el número uno, es lo que ha significado este año, lo que realmente me hace feliz a día de hoy. Bueno, si era el número uno a estas alturas de mi carrera, pues quizás es algo que ni me planteo, me ha llegado, porque tengo bien que ver las cosas durante todo el año. Sí que es verdad que el primer título del año lo gané contra David en Sao Paulo, fue un título muy inesperado para mí, y antes de empezar la final, de manera que no pensaba que pudiera.